Se implementaron acciones de vigilancia permanente en algunas colonias de Ciudad Madero, principalmente en algunas donde se tenían señalamientos de hechos delictivos. El secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, dijo que se dio la instrucción para que se incrementara la presencia de los elementos en las colonias Unidad Nacional y ampliación de la Unidad Nacional, debido a que se tienen constantes reportes por parte de los vecinos por robo. Se ha estado reforzando la seguridad por parte de la Policía Estatal y de las indistintas instituciones de seguridad. Hay operativos que realizan ellos durante los días. Y bueno, de conformidad con las estadísticas que nos marca C4 o la propia Procuraduría del Estado, inducimos la actividad de estos operativos. No podría decirles a ustedes en qué horario y cuáles podrían seguir, porque es un tema también de estrategia de seguridad que así lo debemos de cuidar. Indicó que la mayor presencia es la de elementos de la Policía Estatal Acreditable en Bicicleta, esto por su rápido acceso hacia cualquier punto de estos sectores. Mencionó que en el municipio hay operativo permanente y vigilancia por parte de varias corporaciones, como la PEA, Secretaría de Marina y Gendarmería. Pero sí se están atendiendo, sobre todo en las colonias Unidad Nacional y Ampliación Unidad Nacional, que era un reclamo también de la sociedad. Entonces ahí hay operativos conformados por la Marina, por la Estatal, por la Policía Federal, División Gendarmería y la Estatal en Bicicleta han estado dando sus rodillas respectivas. ¿Hay un módulo ahí en la Plaza Pirámide y ya está aperturado? Ahí está aperturado ya hace tiempo, lo está usando Protección Civil y se lo pusimos a disposición también de la Policía Estatal. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.